¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva siete vidas! ¡Que viva! ¡Motita! ¡Que bonitos! ¡Que bonitos ojos tienen! ¡Que bonitos ojos tienen! ¡Es tu carita amore! ¡Es tu carita amore! ¡Que viva siete vidas! ¡Que viva siete vidas! ¡Que viva siete vidas! ¡Que viva siete vidas! ¡Es el parque! ¡Es el parque de la ciudad! ¡Es el parque de mesitas! ¡Es el parque de espíritas! ¡Es el parque de espíritas! Quiere que tú no llegaste, quiere que tú no llegaste, yo ya me enamoré. ¡Junto, gusto! ¡Juega, juega, juega! ¡Vueltita, vueltita! ¡Juega, juega, 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 juega! ¡Vueltita, vueltita, vueltita! ¡Vueltita, vueltita, 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 vueltita! ¡Vueltita, vueltita, 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 vu Puerta la quisiera ver, puerta la quisiera Y no verla padeciendo, y no verla padeciendo En brazos de otro querer, en brazos de otro querer ¡Abran puertas! ¡Abran puertas libertad! ¡Abran puertas libertad! Y aquí llega la gallada La gallada siete mil, la gallada siete mil Zapateando duro, sacando polvo del suelo ¡Gusto, gusto! ¡Ey! ¡Gusto, gusto!